Estoy en la actividad física en Simón Bolívar, me gusta hacer deporte porque me gusta estar con la gente. La actividad física me ha mantenido muy joven, no molesto casi a los médicos, y los invito a todos los bogotanos a que siempre se hagan presentes aquí y en todos los diferentes puntos de vista que hay como San Rafael, Suba, Tunasa, Calibrada y etc. El deporte es vida, el deporte ayuda a los jóvenes, a cualquier persona que quiera hacerlo para que tengamos una excelente calidad de vida. Estoy súper contenta, espero que sigan haciendo esta actividad, porque anima a la gente, es muy bueno, y pues espero que vengan y que se animen y ya saben. Es muy importante, pero muy importante asistir a este tipo de actividades, nos ayuda a fomentar la tolerancia, el amor por nuestra ciudad, el amor propio, y nos enricha ser mejores personas de la actividad física, muy importante para nuestras vidas, para nuestra salud. Yo soy Juan Palau, Dios los bendiga, IDRD. Total éxito en nuestra celebración del Día Mundial de la Actividad Física. Más de 13.200 bogotanos han venido este domingo a compartir acá, a celebrar, a realizar actividad física.